¿Qué es el trabajo que venimos haciendo con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida? Está funcionando correctamente. Cada equis tiempo hay una reunión de la comisión de seguimiento y, por lo tanto, estamos confluyendo en políticas de situación. Pero mucho me temo que el papel de la oposición no está siendo en este momento una oposición constructiva, no está siendo una oposición de propuestas, no está siendo una oposición leal con los ciudadanos y ciudadanas que les han votado. Ustedes han podido seguir los plenos del ayuntamiento, donde sistemáticamente y continuamente están poniéndose en frente de aquellos temas que esta ciudad, como todas las ciudades de la Comunidad de Madrid, necesita del gobierno regional o necesita del gobierno de España y que en toda esa estrategia, en todo momento, no hemos sentido el apoyo de la oposición. Por eso, me atrevo a decir, de deslealtad del papel de la oposición con los ciudadanos y ciudadanas que les votaron para sumar y para trabajar por mejorar las condiciones de la ciudad. Y esto creo que ellos están más interesados en este momento. En primer lugar, de desacreditar al gobierno local, inclusive con mentiras y con manipulaciones. Habrán visto ustedes en el último debate que hubo, donde toda una inversión de equipamiento para el centro joven de la plaza, que lo habrán visto ustedes, lo relacionan con que se ha amueblado el despacho del concejal, en este caso, o, por poner otro ejemplo, el tema de un ayuntamiento con una austeridad importante en el tema, por ejemplo, de comidas. Es decir, pero este ayuntamiento necesita hacer comidas protocolarias con las visitas que tiene en esta ciudad. Es decir, esto lo hacen todos los ayuntamientos y, desde luego, nosotros nunca hemos venido a desacreditar, en ningún caso, que las instituciones, a pesar de la situación económica, tienen que hacer también de embajadores de su propia ciudad. O, como lo más sorprendente, es que el traslado de todo un equipamiento, como el que anteriormente refería, del centro cívico, se queden en una de las partes pequeñas de unos ordenadores. Bueno, yo creo que esto pone de manifiesto la oposición que tenemos, que, como decía anteriormente, está siendo desleal con los ciudadanos de Folabrada, de los cuales le pusieron para ejercer una oposición para defender los intereses de la ciudad. Y esto, claramente, aquellos que hayan podido seguir los plenos, hayan podido ver cómo, sistemáticamente, han ido votando siempre en contra de aquellas medidas, de aquellas propuestas que hacíamos desde los grupos que sustentan al equipo de gobierno y que tenían que ver con la referencia del gobierno regional en la ciudad.